Un ataque con dron israelí en Yangonis, al sur de Gaza, dejó este sábado al menos cinco muertos, entre ellos tres trabajadores de la ONG World Central Kitchen, organización reconocida por llevar ayuda humanitaria a zonas de crisis. Según testigos, el incidente ocurrió mientras se aseguraba un convoy con ayuda humanitaria, y unos bandidos intentaron apoderarse de mercancía. Fue en ese momento en que un primer misil impactó la parte trasera de uno de los camiones. Al acudir personas a socorrer, un segundo ataque alcanzó el vehículo donde viajaban los trabajadores, claramente identificados con el logotipo de la organización fundada por el chef español José Andrés. Entre las víctimas se encuentra el responsable de cocinas comunitarias de Yangonis, el conductor y el encargado de evaluación y monitoreo. El ejército israelí confirmó horas después haber atacado un vehículo en el que dice viajaba un miliciano tras recibir información de inteligencia creíble sobre su ubicación en tiempo real. Se está investigando la información de que el terrorista era al mismo tiempo un trabajador de World Central Kitchen, indicó el comunicado castrense, que añade que el vehículo civil no usaba distintivos y su movimiento no estaba coordinado para el transporte de ayuda. Este hecho se suma al ataque de abril pasado, donde otros siete empleados de la ONG murieron en circunstancias similares.